Bueno, ahí está con nosotros Alonso Escalante, como es habitual, casi cada semana. Director del Teatro Bicentenario, que nos viene a hablar de teatro. Alonso, bienvenido, gracias. Gracias a ti, Arnaldo. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de teatro, precisamente de teatro, del drama, y de un autor y una obra que me da la sensación, Arnaldo, de que todavía lo vemos como muy lejano, y como un autor y un teatro solemne. Lejano en el tiempo, lejano en nuestra sensibilidad. En las dos formas. Yo siento que Shakespeare es de ese tipo de personajes, de los que todo el mundo habla, pero que pocos se han acercado a él. Como demasiado canónico. Sí, sí, exactamente. Esa sería una buena forma de decirlo. Y no te acercas a eso porque dices, sí, ya lo que vi en la escuela ya lo vi, pero no sientes que sea algo divertido. Si no fuiste una escuela de un tecnológico. Así es. En realidad es de ese tipo de personas. Es año Shakespeare, además. Y yo creo que es una buena ocasión para descubrir o redescubrir a Shakespeare. A ver, pero déjame decirte otra cosa. Realmente en León, en ciudades como estas, quizás la excepción sea Guanajuato por el Festival Cervantino, que es ahí como un paréntesis, pues hay poco teatro, hay poca forma de acercarse a Shakespeare. Sí, pero yo diría que de todas formas es un autor al que se le tiene miedito. Sí se le tiene miedo, se le tiene, yo creo que reservas mal fundadas, porque en realidad pocos lo conocemos, o pocos se han acercado a él, o pocos lo conocemos y necesitamos saber un poco más de Shakespeare y de su obra. Especialmente este ciclo de Reyes, este tipo de obras historicistas que escribió como Enrique V, Enrique IV, primera parte, segunda parte, etc. Son obras que están llenas de ironía, de sentido del humor, de mordacidad, de irreverencia. De sabiduría también. Y de una gran sabiduría. Pero eso se espera de Shakespeare. La irreverencia no. Todo el mundo sabe de Hamlet, de Sorosier. Pero no se espera que esa sabiduría sea vigente, que tenga que decirnos algo a nosotros. Se ve así como leer Aristóteles, no sé. Sí, y además como una sabiduría casi emblemática de estas tiesas y doctorales, pues no... Casi teológica. Hay cosas que dice Shakespeare de verdades de Aquilo... A ver, y no hay una falla... De una manera muy sencilla, muy... No hay una falla en la interpretación a lo largo de los siglos. Una cierta responsabilidad en esta no vigencia de Shakespeare. Porque la obra se recrea conforme pasan las épocas. Claro. Se puede presentar distintas... Es posible. En otros envases, digamos, o actualizar. Yo me acuerdo de una puesta en escena hace muchísimos años de Héctor Mendoza, que se llamaba Hamlet, por ejemplo. No sé si lo recuerdas. Que es una obra escrita por Héctor Mendoza, citando... Pero que lo trae a cuento en una contemporaneidad muy distinta, hasta escénicamente, porque son tres actores que van a audicionar Hamlet, con sus propios problemas entre ellos y más. El texto de Shakespeare, ¿no? Claro, claro. O aquel hotelo que yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver, que de la entonces muy importante compañía de la Universidad de Veracruzana, un hotelo cuyos personajes, cada uno tenía la gestualidad y representaba a un animal. Entonces, obviamente, Yago era una serpiente y hotelo era algo mucho más felino y... Te lo presentaba de forma diferente. Y lecturas interesantes, sí. Incluso para un primer acercamiento a Shakespeare también, ¿no? También, sí. Bueno, ¿y cuál es el tono de esta puesta en escena? Primera parte, que además es importante decir al público, se llama Enrique IV Primera Parte, pero es una obra en sí misma, que no se queda a la mitad y dice continuará, sino es una obra que se puede ver de manera perfectamente independiente a Enrique IV Segunda Parte, y pueden verse las dos inclusive en desorden, de manera secuencial, o no verse una de las dos, y sigue siendo una obra perfectamente completa. Es decir, Enrique IV Primera Parte es una obra en sí misma. Y pues tiene un personaje, además, en esta historia, en donde Enrique IV, el rey, con un hijo joven que está en las andantas, es una especie de rey de nuestro tiempo. Bueno, un juniorsazo que está en el relajo con sus amigotes, entre los cuales... O un porqui, diría, un favor. También, también. Yo, quién sabe, si en ese entonces habría podido tener ese tipo de colegaciones, pero el hecho es que tiene entre su núcleo de amigos a un tipo fascinante, que es Falstaff, personaje que ha atraído la atención poderosamente de otros autores que se han basado en la obra shakesperiana para escribir obras sobre Falstaff en sí mismo. Este tipo también libertino, irreverente, también absolutamente dado a la fiesta y a la disipación, y que resulta ser en esta historia un contraste muy claro por las condiciones en que está viviendo el reino al borde de una guerra civil, pues pone en conflicto a este príncipe heredero entre ir con su familia, cumplir con sus deberes del linaje, cumplir con sus deberes cívicos también, o seguir en la fiesta con sus amigos en los tugurios y en las tabernas que solían frecuentar. Lo cual ya por sí suena como un nudo dramático muy ameno, ¿no? Ya lo es muy ameno, ya hay una tensión allí muy interesante. Y bueno, pues esto es lo que se recrea en esta obra, una obra hecha con elementos muy contemporáneos, la propia, ahí estamos viendo algunas escenas, el propio dispositivo escenográfico es muy sencillo, está basado en algunas plataformas, en algunas mesas, que van siendo modificadas, movidas por los propios autores a lo largo de la obra y que sugieren un trabajo creativo por parte del director y del escenógrafo, pero también implica un trabajo de imaginación por parte del público. Los actores de pronto están en estos elementos justo en una taberna, en un lugar en el que se lleva a cabo una fiesta, pero estos mismos dispuestos de otra forma se tornan un salón del palacio, el salón real en algún momento, y se torna también un campo de batalla en donde hacen un gran uso de sus destrezas, además en el manejo de armas de los autores. Un lado más dinámica la puesta en escena. Muy dinámica, como dice The Guardian, este importante medio inglés. Como una que se para y recita un parlamento, ¿no? Así es, esa es la idea que tenemos, un Shakespeare tieso. No, iba a referirme justamente a The Guardian, cuando hace esta referencia a esta puesta en escena, en The Globe, este foro shakesperiano por excelencia en Inglaterra, llevado por la Compañía Nacional de Teatro. ¿Esta obra que vamos a ver? Esta obra que vamos a ver, se refirieron a ella como dinámica fascinante y muscular. O sea, conquistó a los ingleses. Conquistó a los ingleses, y hablan de ella de manera maravillosa. Ahí resaltan un rasgo que es muy interesante, me parece también esta puesta en escena. Entonces, como sabemos, ya traducir a Shakespeare es toda una especialidad, es una obra obviamente en español, pero además de la traducción hay una adaptación muy interesante al español mexicano de nuestro tiempo. Entonces, podemos ver mezclados de pronto este lenguaje escolástico real que sí nos remite a una traducción de Shakespeare. Y de pronto hay, claro, de pronto hay giros, que obviamente, sobre todo en estos amigos de Falstaff, la tropa de amigotes del príncipe, en donde caben expresiones perfectamente vigentes en nuestro México actual y que nos hacen ver unos contrastes, no solamente de las clases y dos núcleos y de las situaciones, inclusive de épocas por demás interesantes, Arnaldo. Es que hay que recordar que Shakespeare no fue siempre canónico. Al contrario. Cuando él escribe, es un autor popular, es como Roberto Gómez Bolaños. Digo, toda proporción guardada, pero realmente es que es para la gente de la calle, así es. Y con los modismos y los giros y los temas que estaban en boga en las tabernas en su época. Claro, en donde además las diferencias sociales no eran tan claras como las vemos ahora. Podrían en la calle y en los rodazales aquellos andar unos y otros perfectamente mezclados en las calles, o este teatro, como dice el decimonónico. Compañía Nacional de Teatro con Enrique IV, primera parte de Shakespeare, es viernes y sábado. Así es, viernes 17 a las 8 de la noche, sábado 18 a las 7 de la noche, dos funciones. Va a ser en la sala principal, solamente en la luneta. De verdad, todo esto que hemos platicado es una forma de acercarnos a Shakespeare sin miedo, disfrutar de una obra muy interesante, pero disfrutar de un autor que por eso está tan vigente después de más de 400 años de que se estrenó esta obra. Es una obra absolutamente actual, divertida, mordaz, de un humor magnífico que tenía Shakespeare y que me parece es una muy buena puesta en escena, una muy buena adaptación de la Compañía Nacional de Teatro. Y darnos cuenta que muchas cosas que han permeado y se han vuelto también lugares comunes de nuestra cultura provienen de este tipo de autores, de un Shakespeare, de un Tirso, etc. Así es, una buena oportunidad para las cosas divertirse y tener un contacto con lo que nos hizo. Así es, tener esas referencias más cercanas, así es. Vamos a regalar los boletos que nos hace favor de obsequiarnos el Teatro Bicentenario y Alonso Escalante, que son para el sábado 18 de junio, dos pases dobles para el sábado a las 7 de la noche. Escríbanos, ya sabe usted, en nuestras redes sociales y llévense, los primeros que lo hagan, un pase doble. Tenemos dos pases dobles para repartir. Alonso, muchas gracias. A ti, Arnoldo, como siempre. Muy grata charla, como siempre. Igualmente. Y convidadísimos a ir a disfrutar este Shakespeare en el Teatro Bicentenario. Bueno, vamos a otro teatro que es el de la política. En un momento.